Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en el distrito de Chalhuahuacho Justamente en el puente principal Bueno amigos, es el distrito de Chalhuahuacho El día de domingo, Feria Domenical Saludos amigos, que tengan un buen día Y claro, por supuesto, no olvides de suscribirte a este canal Para poder hacer más videos como este Como otros videos correspondientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video